Bien, excelente, bienvenidos todos a la clase aquí en show de bolsa, como siempre pueden poner like, compartir nuestro video, voy a poner aquí el whatsapp si quieren contactarnos a cursos y vamos a iniciar aquí en un minutito, voy a refresh, excelente, vamos a comenzar aquí en un minuto, bienvenidos todos a la clase intro de bolsa, super inicio de semana, tenemos bastantes oportunidades para ganar esta semana, vamos a estar viendo esta acción app que nos pagó hoy, que era el trade del día, aquí podemos entrar, subió, pero todavía creo que tenemos más continuación aquí, así que bienvenidos todos, vamos a iniciar en un minutito, así que bienvenidos al seminario intro de bolsa valores, van a aprender cómo generar ingresos desde cualquier parte del mundo, mi nombre es Vicente Luz, soy director de Wall Street Trading Institute, llevo más de 20 años enseñando a personas en más de 53 países, enseño todo lo que aprendí en más de cuatro años que estuve como corredor de bolsa y manejando dinero para un fondo de inversión, así que van a aprender cómo funciona la bolsa, porque ese mejor negocio que existe, van a aprender una de mis favoritas tácticas encontrando a estas personas, te pueden pagar dos mil dólares o más cada semana, hay muchos me preguntan cómo se obtiene éxito en la bolsa, a través de conocimiento, con el conocimiento mayor es la ganancia, y cuando aprendes, puedes generar ingresos todas las semanas, porque estás poniendo tu dinero a trabajar por ti, y algo que aprendí de muy joven es que si pones tu dinero a trabajar por ti, puedes trabajar mucho más que lo que uno puede hacer, ok, y eso te permite pasar más tiempo con tu familia. Como dice Warren Buffett, si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Ok, si vamos a iniciar aquí, ¿qué necesitas para invertir? Si tienes una computadora para hacer las transacciones, un teléfono para conectarte, para emitir los trades, un poco de capital de inversión, una cuenta con correo de bolsa, gráficos para analizar, y lo más importante, la estrategia. Esa es la diferencia de los que tienen éxito y fracaso, la estrategia que están utilizando. Yo les voy a enseñar una de las dos de las políticas de estrategias, usando el concepto de oferta y demanda, lo que en inglés se llama Supply and Demand y esto es uno que los ha pagado una y otra vez. Ok, porque en todos los mercados, todo lo que mueve el mercado es la oferta y demanda. Y si entiendes... La demanda, ahí es donde tenemos las movidas. Cuando elimina la oferta, constantemente va a llegar a una zona y va a ir trabajando, eliminando los vendedores. Yo he puesto que he leído muchos libros o en cursos, mientras más veces toca una zona, más vendedores ha eliminado. Ok, y cuando llega ahí y rompe esa zona y no miras que rebotó, es porque ya eliminó a estos vendedores. Así que una de las cosas que a mí me gusta ver es que haya llegado a estas zonas por lo menos más de tres veces. Y te voy a dar dos otros filtros que te enseñe que ya eliminó a los vendedores. Y ahí es donde produce estas movidas grandes y cuando regresa, estos son lugares bonitos donde va a rebotar, o al revés, cuando el mercado viene. Ha topado varias veces, comprado, compra, compra, pero ahí cansa los compradores. Rompe, porque una vez elimina una área de compradores, se convierte en una área de vendedores. Así que puedes agarrar el rompimiento o el rebote. Ok, por ejemplo, la semana pasada, esta es la que la puse ahí en YouTube, agarramos el rebote, porque miren esta zona. Ahí todo junio había podido ganar con esta acción. Miren cuántas veces llegó a esta zona. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de ahí tuvimos el rompimiento. Pero tocó esa zona seis veces. Así que sabes que ya ahí había eliminado a los vendedores y tienes campo abierto. Otra pista que nos dijo que ya ha eliminado a los vendedores. Miren, los últimos cuatro veces que toca la zona, las caídas fueron cada vez más pequeñas. Ese es uno de los filtros que me encanta ver cuando llega a esta zona. No solamente es que toque la zona, que las bajadas empiezan a ser cada vez más pequeñas. Y una vez rompemos, tenemos campo abierto para subir. Y cuando rompe, si hay ya un desbalance entre la oferta y demanda, eso es lo que causa estos brincos. Así que el rompimiento con estos brincos te confirma que las zonas están más fuertes. Y este es un patrón que cuando empiezas a reconocerlo, te va a imprimir. Miren esta movida. Y este fue un trade que hicimos juntos. Aquí jugamos el Hila del Lely. Lo voy a enseñar ahí como lo alerté a todos los members. Pusimos el 8, el agosto 30, 8.85 call. Y esto es uno que cada contrato costaba 500 dólares. Y el poco estará más de 500 dólares a más de 8,000. Y hoy todavía están 6,500. Porque cuando rompe, dejas marcado esta zona. Porque ahí va a venir y va a ser el rebote. Y si no aprovechaste el rompimiento, puedes agarrar el rebote. Y esto es uno que hicimos juntos. Miren aquí si voy a YouTube. Y aquí en los shorts. Les dije a todo el mundo, este iba a ser el mejor trade de agosto. ¿Dónde está? Aquí. Miren como dijeron. Hace unos. Son a Hila del Lely. Dije, va a ser un contrato trade de agosto. Y nos pagó enorme. Mil dólares. Lo hubiera convertido en más de 16,000 dólares. En días. Con este trade. Y lo bonito es que esto no es un pattern que ocurre una vez. Ya repite. Miren Lockheed Martin. Este fue otro que hicimos. Mismo pattern, ¿verdad? Miren, pues tuvimos uno. Voy a cambiar el color aquí. Ponerlo más grueso. Miren ahí. Uno. Dos. Y lo que me empezó a encantar fue en esta zona. Miren como tuvimos múltiples bajadas. Pero cada vez más pequeñas. Ya las caídas no eran grandes. Es lo que se llama shrinking. Teníamos esta zona. Pero miren aquí. Empezaron a ser cada vez más pequeños. Cada vez más pequeños. Cada vez más pequeños. Cada vez más pequeños. Y miren cuando tuvimos el rompimiento. clara movida al alza. Y miren el rompimiento. Una de las pistas que te da. Que hay un desbalance. Es los riesgos de precios. Cerró un día aquí. Abrió el otro día. Eso es lo que se llama un gap. Y nos dio bella movida. Este fue perfecto. Porque no solamente tuvimos el rompimiento. Miren ahí. Otra vez. Las caídas. Cada vez más pequeños. La subida duró por meses. Ahí es donde puedes comprar. Vender. Comprar. Vender. Comprar. Vender. Y a veces. Una suma pequeña. Vamos a decir que pones. Mil dólares. Y de ahí sube dos mil. Reinviertes esos dos mil. Dos mil sube a cuatro mil. Reinviertes los cuatro. A ocho. Ahí. Y vas. Dándole vuelta a tu capa. Eso es lo que hicimos. Miren ahí. MPC. Miren ahí. MPC. Todo marzo. En las fechas. Nuestro grupo de más de 900 miembros. Aprovecharon el mes de trade. Todo febrero. Ok. Miren en febrero. Comprar MPC. 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 Sí. Y de ahí tuvimos. La pega movida. Miren esto. Esto fue. Todo febrero y marzo. Y agosto. Dio rebote. Y se pagó muy bonito. Miren ahí. Casi que es un trade de un día. No era pagado. Miren un día en 158. El otro día en 170. Y si veas opciones a corto plazo. Enormes días de pago con ese rebote. Que lo estábamos esperando desde aquí atrás. Teníamos la zona marcada aquí para cuando resultara. Por ejemplo. A Lock and Martin. Eventualmente va a regresar a esta zona. Llegamos a jugar un. Si esto llega aquí. Ahí vamos a jugar el rebote. Y ganar otra vez. En este trade de ahí. Me dejó bien marcado este zone. Como hicimos en Eli Lely. Ok. También hicimos el rebote. Recientemente en Duolingo. Miren Duolingo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Romper. Rebote. 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 Tres veces. Solamente son los que nos gusta tomar el primero. Es el más fuerte. Pero miren ahí. El segundo. Tercer bounce. Ok. En Duolingo. Usando estas zonas de. Oferta de mandillero. Y esto funciona también a la baja. Miren Nike. Al revés. Las subidas. Se empiezan a cansar. Una subida. Dos. Tres. Cuatro. Oh. Rompimiento. Y aquí rebote. Vaya caída. Miren. Starbucks. Hice lo mismo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Rompimiento. Y rebote. Right. En este caso. Muchas veces el rebote. Se lo da casi. Inmediato. Por ejemplo. Una que estamos viendo ahora. Miren. PayPal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No tenemos los shrinking retracement. Pero. Los shrinking. Son los que vienen cada vez más pequeños. Necesito. Tenemos más de tres toques. Y el rompimiento ahí. Miren el gap. Lateral. Listo para ir a la. A la alza. Aquí vimos el viernes. Miren. Ya va caminando. ¿Ves? Miren ahí. Rompimiento. Y este me encanta porque viene de un squeeze. Que te voy a enseñar cómo encontrar estos squeezes. Squeeze es cuando dos indicadores de comprensión. El Keltner Channel y los Bollinger Bands se comprimen. Y te dan estos puntitos rojos. Diciendo que el Keltner Channel. Y usa lo que se llama Average Range. Y Bollinger Bands. Que usa. Desplaziones Standard. Se comprime. Y cada vez que se comprime. Después de esa comprensión. Tenemos movidas. Muy grandes. Y ahí tenemos uno veo. Dicen que tenemos una. Que por ejemplo. Lock and Martin. Me encanta. Cuando está rompiendo una zona. Y también tienes un squeeze. Porque esas movidas tienden a ser más grandes. Mg6. Miren. Antes de la grande movida. Tuvimos un squeeze. Y todavía. Cuando tuvimos el rompimiento. Tuvo el squeeze. Y caminó. Esos squeezes. Aumentan las movidas. Como Fizz. Miren. Exxon Mobile. Bueno. Se lo dice desde aquí atrás. Me mandaron muchos mensajes. Ganando. Enorme. Pero miren. Exxon Mobile. Esta zona. Miren. Recientemente. Comprimiéndose. Ya tuvimos. Ya tuvimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi 9 toques. Ahí ya los vendedores están debilitando. Y miren estos. Es igual que hizo Lock and Martin. Comprimiéndose. Y. Squeeze. Right. Que viene una bonita movida ahí. En Exxon. Mobile. Es muy bonito. Siempre tenemos. Oportunidades. Hay muchos más ahí que vemos juntos todos los días. O members. Hay mucha gente ganando dinero siguiendo esas estrategias. Y eso es lo de diferencia en los que tienen éxito y fracaso. Tenemos una estrategia que sabemos cómo leer los precios de oferta de Mata. Mientras más conocimiento tienes, mayor es la ganancia. Hay. Siempre he aplicado toda mi vida en lo que dice Warren Buffett. The more you learn, the more you earn. Mientras más aprendes, más ganas. Y si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo ofensivos. Muchos quieren tener diferentes resultados, pero siguen haciendo lo mismo. Nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Si tratas de aprender solo. Voy a probar de estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Ok. Este viernes tenemos una clase de principiantes. La siguiente semana tenemos nuestro Master Class. Te vamos a entrenar todos los meses. Encima, cuando te escribes, tienes más de cuatro años de clases grabadas para aprender estos conceptos. Y nunca te dejamos solito porque todos los días buscamos trades juntos. Encima, todos los días te doy el mejor. El día que no hemos perdido un trade el día desde el 24 de julio. Viendo estos trades juntos. Y te alerto las mejores oportunidades. Te entrenamos. Encima, te voy a dar los softwares que yo uso para encontrar los trades, como el ProTrader Software. Este es el que uso para encontrar trades para abrir y cerrar el mismo día. Comprar. Vender una o dos horas después. Sacar unos 100, 200 dólares en marimones. El Seasonality Trader, que esto nos ha dado enormes ganas. Por ejemplo, Apple, que es uno que hemos jugado. En este conocimiento sabemos que Apple, mayo y junio, todos los años suben. Este año no fue nada de diferencia. Si hay una época que quiere comprar Apple, venga ahí, mayo y junio. Mega movida en la alza. El año pasado, mayo y junio. Miren hasta el 2022, que fue un año bajista. Boom. Mayo y junio, la subida. Mayo y junio. Lo bonito es que hay acciones que hacen esto todos los años. Y encima esperé a que me confirmara un bonito punto de entrada Apple con la tendencia. El otro song que se llama Platform X. Aquí se alineó toda la tendencia. Miren cómo cambió de rojo a verde en mayo. Así que tenía doble confirmación. Estábamos en la época y toda la tendencia estaba alcista. Así que lo copiamos aquí con Platform X. Así que tienes las clases, las alertas, los tres softwares, un valor más de $22,000. Y termina promo este mes que pagas un año. Estamos dando acceso por vida, por lo que pagarías por un año de membresía. Así que quedan unos días aquí en agosto. Voy a aprovechar el promo. Solo tienen que ir ahí a prendasbolsas.com. Para un año, 2004, el piscito, vamos a dar la membresía por vida. Las alertas, los trades. Muchos estudiantes ganaron, estamos hablando, $1,000. Se convirtieron en $16,000 en el trade de Hila Lely. Igual en Lockheed Martin. Uno de estos trades que te encontremos al mes. Te vale la pena la membresía para encontrar estas oportunidades. Con una, pagas y sale gratis tu membresía. Puedes ir aquí. Prende bolsa, pones tu email. Y tienes la membresía por vida. Y voy a dar el último promo. Uno más. Di uno el sábado. Último chance que te vamos a dar. Como bonus al primero. Solo tengo uno. Así que el primero que entre hoy. A donde pueden invertir con nuestro capital. $25,000 de nuestro capital. Pero tú te quedas con 90% de las utilidades. Esto es lo que llamamos nuestro trade funder. Así que si pones el trade, por ejemplo, Hila Lely. Gainaste $12,000. Y te quedas con $11,000. Y usaste nuestro dinero. Normalmente para tener acceso a este programa. Tengo uno. Te voy a dar un año de este programa. El primero que entre. Si van aquí a options en nuestro trade funder. Con doble R al final. 90% cuesta $399 al mes. Para poder tener este programa. $399 al mes. Por 12 meses. Estamos hablando de $4,600 de bonus. Así que doble lo que cuesta el curso. Te estoy dando en bonus. Al primero que entra en el programa hoy. Ahí se lo estoy dando un año incluido con el curso. Así que más herramientas para que tengas éxito. Te puedo dar. Ahí con nuestro capital recuperas tu costo del curso. Así que te estoy dando todo lo que necesitas para tener éxito. No tienes ningún riesgo. No te estamos dando el capro. Te estamos dando el conocimiento. Estamos viendo los trades juntos. Estamos dando las alertas. Lo único que tú tienes que poner es tu parte de inscribirte. y aprender. Miren estudiantes que entraron 21,000. 4,000. Shopify. 13,000. 86,000. Todos los días. La semana pasada con nuestro trade del día. Es algo que es nuevo. Antes poníamos el mejor trade de la semana. Ahora todos los días. Ha sido un éxito. Los trades del día. La semana pasada tuvimos ARM. El 15. Miren lo que me mandó. Y lo posteé en el grupo. Unos 25,000 dólares. Igual con Carvana. Que fue el trade del día. Y mandaron. La semana pasada ganamos todos los trades del día. Y ahí vamos. Casi tres semanas consecutivas. Lunes, martes, miércoles, viernes. Trade del día. Hoy seguimos la raya. Miren el trade del día de hoy. Hay APP. El 95 call. Para septiembre 13. Y muchos de estos los mantenemos. Abrimos y cerramos. Y muchos te dan chance. De entrar de nuevo. Y aprovechar. Porque las corridas. Como la semana pasada en Lenar. Miren este 95 call. Te voy a enseñar. Antes que abriera la bolsa. Para en cuanto abriera. Emiten el trade. Miren ahí. Ahí empezó. Uno sesenta. Cinco minutos. Diez minutos después. Estaban dos cincuenta. Estamos hablando. Si compraste en la persona. Uno setenta. A dos setenta. Y esto es uno que. Creo que no hemos ni agarrado la movida. Pero. En. Literalmente diez minutos. Gracias. Casi el cincuenta. Percento. Y de ahí fue lateral. Y se quedó aquí. Pero este es otro. APP. Que vimos. Entrar y cerrar. Vamos a enseñar. Pero. También. Este es uno que creo que. Vamos a estar toda la. Semana. Aprovechándolo. Como la semana pasada. Tuvimos Lenar. Como trade de la semana. Van a. Un cincuenta por ciento. Por cierto. Diez mil dólares. Lo convertiste. A treinta mil. Por cierto. Diez mil el lunes. Estaban treinta mil. Miércoles. Por Carvana. Right. Nos dio. Montella movida. Y esto es uno que. A mi radar. Porque creo que vamos a seguir. El primer día. Ha sido el trade del día. Dos veces. Las últimas semanas. Una nos dio dos. Dos. Otra nos dio. Casi cincuenta por ciento. En el día. El único riesgo que tienen. Es no. Vayan a prenda bolsa. En los libros. El último. El primero que toma acción. Va a recibir ese bonus. Del funder. Un año. Del bonus. Seguen. Sí, maquillate. Estamos dando todos los otros. Proces. Pueden ir. Cualquier pregunta. Nos pueden contactar. Aquí. Aquí está. Nuestro WhatsApp. Tienen que inscribirse por teléfono. O por otro medio. Si le pones tu email. Una tarjeta de crédito. Pago único. Nos muestras. Un año de exceso. Que el 31. Termina ese promo. Que pago un año. Tienes la membresía por vida. All right. Sí que ganamos juntos. Hay bastantes oportunidades. Solo la semana pasada tuvimos. Cinco ganadores. Enormes. Esta semana vamos por. Más. Hay todos los días que. No están dentro. Están apareciendo oportunidades.